¡Seamos libres! ¡Que a los demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 ¡Sacete el trono de libertad! ¡Suele en cada rombardo de la gloria! ¡Viva! 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 Udiste la historia vivienda, la figura del gran poder. Udiste la historia vivienda, la figura del gran poder. 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 La historia vivienda, la figura del gran poder.